Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar canelones de salmón. Son muy rápidos de hacer y sencillísimos. Además, quedan deliciosos y son perfectos para cualquier ocasión, ya sea para comer un día entre semana que para servir en una celebración especial. No me rollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 8 o 10 tubos o placas para canelones, 150 gramos de salmón ahumado, 300 gramos de queso crema lúntar tipo filadelfia, 300 gramos de bechamel, 100 gramos de queso mozzarella rallado, 3 cucharadas de tomate frito, un poquito de eneldo, esto es opcional, sal y pimienta. Vamos a comenzar la receta de hoy preparando el relleno de los canelones. Lo primero que vamos a hacer es picar muy muy finito el salmón ahumado. Tal y como veis, yo lo estoy haciendo a cuchillo, pero si preferís usar una picadora, no os cortéis. Eso sí, si optáis por hacerlo en la picadora, no lo trituréis completamente. No queremos un pate de salmón, queremos trocitos de salmón pequeñitos, pero que luego se noten en la mordida. Ahora que ya hemos picado todo el salmón, vamos a poner en un bol amplio el queso crema. Añadimos el eneldo, un poquito de pimienta y una pizquitina de sal. Sal, tenemos que tener la precaución de no poner mucha porque ya el salmón tiene un toque alto de sal. Y con ayuda de unas varillas, vamos a trabajar un poco esto para ablandar el queso. Tras unos segundines, el queso estará bastante más cremoso. Vamos a añadir ahora el salmón picadito y vamos a integrar todo bien, ahora con la ayuda de una espátula. Ya lo tenemos perfecto. Vamos a reservar esto por el momento. Ahora vamos a echar al tomate frito una cucharadita hermosa de la bechamel. Y vamos a mezclar bien ambas cosas. Yo he optado por hacer la bechamel en el microondas. Queda buenísima y en menos de 5 minutos la tenéis lista. Os dejo el enlace a la receta o si queréis echarle un vistazo aquí arriba y en la cajita de descripción del vídeo. Una vez tengamos muy bien integrados estos dos ingredientes, vamos a verterlos en una fuente apta para horno. Y vamos a extender muy bien esta salsita por todo el fondo de la fuente. Es importante que la fuente se adapte al tamaño del número de canelones que vayáis a hacer. Y por el momento esto lo reservamos. Ahora llega el momento de rellenar nuestros canelones. Yo lo voy a hacer con ayuda de una manga pastelera pero si vosotros no tenéis una podéis sustituirlo por una bolsa que sea un poquito dura tipo las bolsas que venden para congelar. Yo lo que hago es colocarlo en un vaso que sea un poquito amplio para que me resulte más fácil ir añadiendo esta mezcla. Mi recomendación es que para que sea más manejable no la llenéis por completo. Poned solo la mitad y luego cuando hayamos rellenado la mitad de los canelones volvemos a llenar la manga pastelera y seguimos rellenando. Cortamos la punta de la manga y ahora lo que vamos a hacer es ir simplemente rellenando nuestros canelones. Asegurándonos de que queden bien bien llenos y una vez los tengamos llenos los colocamos en la fuente. Yo estoy usando estos tubos que venden ya precocidos que me parecen súper cómodos pero si vosotros preferís usar las clásicas placas para canelones o para lasaña que hay que cocer no os cortéis. Cocedla simplemente siguiendo las instrucciones que indique el fabricante en el envase y listo. Eso sí, uséis el tipo de pasta que uséis aseguraros de llenar muy muy bien los canelones para que unos canelones queden bien sabrosos han de tener bien de relleno. Y si os sobra un poco de relleno aprovechadlo para prepararos un sándwich o un pincho. Está súper rico. Ahora que ya tenemos todos nuestros canelones rellenos en la fuente vamos a echar por encima la bechamel que como os he dicho yo la hago en el microondas pero si vosotros preferís hacerla de manera habitual adelante. Si usáis canelones de estos precocidos como estoy usando yo es muy importante para que se cocinen bien que queden muy muy bien cubiertos de salsa tanto por arriba como por abajo. Y ya por último solo nos queda repartir el queso rallado por encima de la bechamel. Yo estoy usando mozarella pero podéis usar cualquier variedad que os guste que funda y gratine bien. Y una vez hayamos puesto todo el queso sobre la bechamel vamos a llevar la fuente al horno. Y vamos a cocinar nuestros canelones a 180 grados con calor arriba y abajo durante 20 o 25 minutos. Y este es el resultado unos canelones de salmón buenísimos. Una vez los saquemos del horno los dejaremos templar unos 10 minutines antes de servirlos. Os vais a chopar los dedos ya veréis. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.